Antes de comenzar el video, me gustaría recomendarles la página de AOEA.com, donde podrán encontrar gemas al mejor precio. Pero no solamente eso, sino con mi cupón podrán obtener un 3% de descuento. Así que el link se los dejo en la descripción para poder comprar de forma fácil y segura. Bienvenidos a todos a un nuevo video de Noticias de Smite. El día de hoy les traigo las noticias más relevantes hasta la fecha. Así que este video no se lo pueden perder. Vamos a comenzar hablando con la noticia que nos dio Smite hace un tiempo y que nos tiene con muchísimo hype. Estamos hablando de la colaboración de Smite con Rawby. Para aquellos que no lo sepan, esta es una serie de animación estadounidense que tiene bastante popularidad. Hace un tiempo, Smite nos avisó que iba a hacer una colaboración con esta serie, pero no hemos tenido más noticias al respecto. Pero para su tranquilidad, tenemos un par de spoilers bastante interesantes. Gracias a Titan Tina, podemos ver que se está trabajando en las voces con esta temática. Pero no solamente eso, sino que Tina nos confirma que esta temática será incluida en modo de skins. Estoy seguro que muchísimos van a estar muy contentos. Respecto a las fechas, no tenemos ningún tipo de noticias de cuándo aproximadamente será la revelación de estas skins. Pero nos podemos dar una idea de que si ya están trabajando las voces y Tina nos avisó que tendremos skins, es muy probable que en la Hyres Expo tengamos muchas más noticias al respecto. Recuerden que este evento es el día 15 y 17 de noviembre. Es muy probable que tengan pensado lanzarlo en esos días. Sin embargo, falta muchísimo y todo apunta que la Hyres Expo será más que nada para presentarnos la nueva temporada. Pero bueno, quién sabe cómo se estiman estas fechas para la salida de esta nueva colaboración de Smite. Lo bueno es que ya sabemos que tendremos skins con voces exclusivas para esta temática. Pasando a otro de los temas interesantes, ya pueden conseguir la nueva skin para Odín. Y el 1 de octubre ya estará disponible el Digital Loot Pack que contiene geniales skins como son la de Nox, la de Splice y sumamos la de Hércules con un montón más de cosas interesantes. Les recuerdo que este paquete tiene un precio de 1200 gemas. Y ese mismo día también tendremos la skin Chibi para Medusa. Y por último, el día 8 de octubre tendremos la nueva skin para Kusembo. Así que anoten estas fechas porque son muy importantes. Y hablando de fechas importantes, les recuerdo que este fin de semana vamos a tener un gran descuento en cofres. Así que mantengan los ojos abiertos a partir del día viernes para ver si hay algún cofre bastante barato para poder conseguirlo. Y antes de pasar a nuevas noticias, me encantaría compartirles este genial fanart que compartió Titantina en Twitter. Es un skin que según el artista nos dice que es la batalla de Sengoku. El concepto básicamente está basado en esto. Podemos ver una genial skin para Nate. Que bueno, es verdad que es Nate que tiene muchísimas skins. Pero este tipo de temática la verdad que me ha encantado. Y no quería pasar el video sin compartirles este genial fanart. Les voy a dejar abajo en la descripción el link del diseñador por si quieren pasar a felicitarlo. Pasando a otras noticias totalmente diferentes, en este caso del ámbito competitivo, les recuerdo que el día de hoy ni Team Queso ni Sanguin participaron. Así que tranquilos que hoy no habrán partidas porque ambos equipos no participaron esta semana. Pero ya la semana que viene volverán con todo para seguir su camino hacia el campeonato mundial. Y ya que estamos hablando del ámbito competitivo, para aquellos que siguen muchísimo las transmisiones oficiales de HiRest, les comunico que Taco ya no será parte de los comentaristas del ámbito competitivo. Mediante un tuit nos comunica que ya no será parte de las transmisiones y nos ha dejado un tuit explicando qué pasó con esto y su decisión de dejar HiRest. Así que si son fanáticos de Taco y del ámbito competitivo, les dejo ese link para que vean cuáles fueron los motivos de Taco para dejar HiRest Studios. Así que una lástima porque en mi opinión Taco daba un toque especial a este tipo de transmisiones. Así que una lástima por ella, pero seguramente que tendrá geniales proyectos a futuro. Pasando a otras noticias interesantes que hemos tenido el día de hoy, Smythe nos ha sorprendido con la siguiente imagen dentro del juego, donde podemos ver claramente un número 5 y el signo de agua. Ya muchos dijeron que se trata de Yomoja, que como todos saben será la próxima diosa dentro del juego. Y esta diosa obviamente tendrá la temática de agua. Recuerden que aquí en el canal hablamos un poco sobre Yomoja, así que por algún lado les estaré dejando ese video. De momento no se sabe mucho qué quiere decir este número 5, pero quizás quiere decir que dentro de 5 días nos van a presentar un poco respecto a Yomoja. Lo malo es que esto cae un día domingo, y es muy raro que Smythe nos presente algo un día domingo, pero todo puede ser posible. Así que vamos a tener que esperar con muchísimo hype hasta el día domingo para ver si nos muestran un poquito respecto a la nueva diosa Yomoja. Pero para aclarar un poco las cosas, que en la odisea recién en el capítulo número 3 tenemos la temática de agua. Por lo tanto faltan todavía bastantes fechas para poder llegar al capítulo número 3 de la odisea. Así que es muy probable que nos presenten primero cómo es la temática de esta diosa o un primer vistazo de su diseño, y recién en el capítulo número 3 podrá ser revelada Yomoja. Pero como siempre les digo, esto tómenlo con pinzas, porque por lo general a Smythe le encanta hypearnos para luego no darnos casi noticias. Estaremos atentos dentro de 5 días a ver qué pasa con esta noticia. Ya antes de terminar el video de hoy, vamos a finalizar con una genial noticia, y es que ya tenemos disponible un nuevo sorteo aquí en el canal. Vamos a estar sorteando un pase de batalla, y además otro regalito más, lo van a estar viendo ahora mismo en pantalla, pero yo creo que todos van a estar emocionados por el pase de batalla. Nuevo sorteo aquí en el canal para que todos se apunten, y obviamente participen y se animen. Así que mucha suerte a todos. Abajo en la descripción les dejo el link para que puedan ir directamente a participar de este sorteo. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que todas las noticias les hayan gustado, y si todavía no se suscriben al canal, les dejo por aquí el link para que lo hagan, y también les voy a dejar un video por si todavía no lo han visto. Así que nos veremos en el próximo video. ¡Adiós!